¿Qué cuidados tiene un courgui? ¿Qué debo saber? Seguramente tienes uno, piensas en tenerlo o simplemente quieres saber algunos datos de esta adorable raza. Los courguis son perros inteligentes, enérgicos y leales, que a menudo son utilizados como perros pastores. También son populares como mascotas debido a su personalidad amigable. Su esperanza de vida varía entre 12 a 14 años. 1. El courgui es un perro que tiende a sufrir de obesidad, por lo cual no es recomendable excesos en su alimentación, ni tenerlos en espacios pequeños. Esto reduce su actividad y hace que sufra rápidamente de sobrepeso. 2. Cepillar su pelaje una vez por semana, esto, para mantener su bello pelaje sano y eliminar pelo muerto. 3. No es necesario bañarlo con mucha frecuencia, bañarlo siempre y cuando se vea muy sucio. Para el lavado, se debe utilizar champú específico para cuidar su pelaje. 4. Ejercitarlo moderadamente para canalizar su energía y estimular su mente. Se deben evitar juegos de salto, ya que puede afectar su columna. 5. Aprovecha su inteligencia y capacidad de aprender, enséñale trucos con toda tu atención y cuidado. 6. Para prevenir enfermedades te recomendamos que reciba comida rica en proteína y abundante agua durante el día. 7. Es importante definir un calendario de vacunación en conjunto con el veterinario. También se debe contar con un plan de tratamiento antiparasitario para proteger la salud del cachorro y el courgui dog. Con estos cuidados tu perro tendrá un vida plena y saludable, en la descripción del vídeo te dejamos una plantilla con todos los cuidados recién mencionados por si los quieres imprimir.